Si su padre es el maestro Se va a graduar con honores A pesar de ser tan joven Le sobran los compradores Hacer tratos con el tito Ya son palabras mayores De noche o de madrugada Por el frío y el fiebrado Manejar en centos carros Para no ser ubicados Son consejos de su padre Eso y más le han enseñado Ok, corral de Las Vegas Lo ha admirado festejar Rodeado de sus amigos Bucanitas pa' brindar El dinero es lo de menos No sabe el que no ganar A la moda y bien vestido Se pasea por el estado Su mirada siempre pica Como el tigre es desconfiado Para su familia es tito Para su gente laicado Para su gente laicado Si se trata de negocios Jamás lo agarran cansado De que las puede, las puede Con hecho lo ha comprobado El valor e inteligencia De su padre la ha heredado Las acciones de la hijado Lo están subiendo de rango No le anden con payas Eso de que el celo a un chango Por sus venas corre sangre De una lacra de Durango